Y ante los medios de comunicación de la ciudad fue presentada la nueva comandante de la policía en el área de prevención y educación ciudadana del Valle. El fortalecimiento de la red de participación cívica hace parte de uno de los trabajos para este 2019 de la Policía de Prevención y Educación Ciudadana en el Valle del Cauca. Seguimos trabajando los diferentes programas que manejamos acá en el departamento con todos los temas que tienen que ver con la ciudadanía y venimos fortaleciendo la red de participación cívica que es importante porque es una de las directrices de nuestro señor presidente, implementándolo en cada uno de los distritos con cada una de nuestras oficinas. La oficial recordó la importancia de la participación de la comunidad y la confianza de la ciudadanía en favor de la seguridad de los vallecaucanos. Si se denuncia, por eso con las campañas de prevención y con todos los programas que manejamos en los diferentes distritos, lo que hacemos es implementar y fortalecerlos, invitando a la ciudadanía a combatir todos estos delitos y a invitarlos a la denuncia. Y que apliquemos lo que es nuestro Código Nacional de Policía y que fortalezcamos lo que es el tema de la denuncia. Y es que el trabajo de la fuerza pública va de la mano con los líderes comunitarios en el departamento. También hacemos todo el tema que ver el acompañamiento a los jóvenes, entonces estamos llegando constantemente a todos los distritos, a todos los municipios de nuestro departamento. Los municipios priorizados son los distritos especiales como lo son Buenaventura, Palmira y Cartago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!